¿Cómo quieren que la olvide? Si cualquier cosa la recuerdo El mismo cielo con sus nubes Me la dibujé en cuerpo entero Usando de pincel mis miedos ¿Cómo quieren que la olvide? En este asunto hay dos caminos El del recuerdo y el olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que se preocupe Esto no es costa de juego Esta mujer cala hondo Me va tragando por dentro Mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Viendo abrazado a tu retrato Enfermo no he dejado de soñar Y aunque la gente Ya me dé por desahuciado La voy a esperar ¿Cómo quieren que la olvide? En este asunto hay dos caminos En este asunto hay dos caminos El del recuerdo y el olvido Y para colmo de mis males Mi corazón anda perdido Entiendo que se preocupe Esto no es costa de juego Esto no es costa de juego Esta mujer cala hondo Me va tragando por dentro Mi pena no tiene fondo Si alguien me dijera Si alguien me dijera ¿Cómo salir de aquí? Es que me encuentro perdido Dentro de mí Si alguien me dijera ¿Cómo sobrevivir? En este mundo de olvido Tan solo y sin ti Viendo abrazado a tu retrato Enfermo no he dejado de soñar Y aunque la gente Ya me dé por desahuciado La voy a esperar La voy a esperar